La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional y la Policía de Estonia, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. La operación se ha desarrollado simultáneamente en Mijas, donde se ha detenido Alcabecilla, y en Tallín, donde otras tres personas han sido arrestadas. Se trataba de la mayor red rusa dedicada al tráfico de drogas, que abarcaba todos los ámbitos de delincuencia. El poder del Cabecilla era reconocido desde los años 90 y sus reuniones eran conocidas en el ámbito delictivo y de tal influencia que las denominaban la Mesa Redonda.